¿Les importa explicarnos? Se echan un volado, sí, van a hacer una explicación muy ilógica como acostumbran. En base a sus intereses, Xochitl va a hacer un coraje suponiendo que esto suceda así y se va a romper el frente amplio. Ahora, lo único que están haciendo es que le van a facilitar a Morena tener una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Están tan estúpidos estos líderes partidistas que lo que están haciendo, de ser cierto a todo eso, van a dejar que Morena y sus satélites tengan dos terceras partes en la diputados, en el Senado, ganen un bolón de congresos locales y se hagan todos los cambios que el presidente dijo que va a mandar antes de irse. Y si el día de la elección dicen, sí, pero ganó Santiago Cris con 552 mil votos y aquí están en el registro, ¿cuál es el argumento? Entonces aquí puede haber una perversidad planeada desde el principio que también aquí lo hemos dicho siempre, Xochitl no es la candidata de las cúpulas del frente amplio. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda a su amigo Robert. Toma, la periodista chayotero se le va encima a Xochitl y Galvez y a los dirigentes de los partidos prianistas. Dice que son una bola de estúpidos. Ya ven que lo único que puedo admitir de este chayotero es que sí les ha dicho sus verdades y los ha insultado, pero no se la crean tanto, amigos, porque este también es un vendido que le han pagado del erario público para limpiarle y bolearle los zapatos a antiguos expresidentes. Uno con los que estuvo así lamiéndole las suelas al 100% fue con Peña Nieto e incluso recibió dinero y hay evidencia de ello, porque hay algunos youtubers disque pro AMLO, que yo más bien digo que son de los que se cuelgan del movimiento, que pues hablan de él a cada rato, lo alaban, lo ponen como un periodista neutral. Incluso hasta en los comentarios me han llegado a poner a mí que por qué hablo mal de él. Imagínense, amigos, pero como ya saben que yo no abro la boca nada más por abrirla. Chequen esto. Editorial RH que edita la revista Ruiz Gili Times de Eduardo Ruiz Gili. Y esta empresa consiguió contratos por cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y siete pesos en el gobierno de Peña. Entonces, pues vean, amigos, este es el problema de fondo extraña. La época de oro del periodismo y vean aquí está de Lambiscón con Peña, está Denise Merker, Loretito, o sea, pura aberración y mercenario de la comunicación. Es por eso que yo siempre le voy a decir que es un chayotero vendido con todas las palabras, porque aparte le pega muy duro a este gobierno. Yo no sé cómo youtubers de la 4T se la pasan hablando de este tipo. Yo nada más lo hago esporádicamente cuando les llega a decir sus verdades a esos nefastos, porque es épico que se peleen perro no come perro. Entonces yo por eso les paso estas noticias. Pero ahí les va. Así les dijo a estos nefastos. Ahí les va. En el frente se prestan muchas conjeturas, Guillermo, que las hemos platicado desde el día que salió el procedimiento. Primero, embarazar la aplicación con más votos, porque hay un mínimo. ¿Cómo que embarazar? Bueno, embarazar es el lenguaje coloquial que se usa para meter más votos en una urna. Retacar, se dice en la calle. Retacar. O sea, que por medio de la aplicación los operadores del PRI del PAN metan mucho más firmas a favor de los firmas. Se pasan todo el día metiendo esos firmas. ¿Qué pasa? Que en esta primera etapa el mínimo son 150 mil, pero no hay un tope. Ese fue el gran error que señalamos desde el principio, de haber habido un tope. Vamos a suponer que pasan a la siguiente etapa cuatro o cinco, los que hemos mencionado. Pero alguno puede pasar con las 150 mil y otro puede pasar con 500 mil. Y no olvidemos que ese es el padrón que se va a utilizar para la elección final. Si los que entraron a la plataforma es el padrón. Eso solamente. Los que pueden participar en la encuesta. Pero, un añadido de hecho, pasado mañana vamos a conocer quiénes son los que pasan las 150 mil. Pero queda abierta la plataforma hasta el 18 de agosto para seguir inscribiéndose al padrón. Peor aún. Peor aún. Peor aún, porque a ver si... Sí, mayor abundamiento. Si Xochitl tiene 200 y Crill 500 y no sé, Enrique la madre tiene 600 mil. Pues ya la pobre Xochitl ya está out. Ese es el asunto, que hoy diera la impresión que Xochitl es la más adelantada, la más popular y que además juntó sus firmas orgánicamente. Y si el día de la elección dicen, sí, pero ganó Santiago Crill con 552 mil votos y aquí están en el registro, ¿cuál es el argumento? Entonces aquí puede haber una perversidad planeada desde el principio, que también aquí lo hemos dicho siempre, Xochitl no es la candidata de las cúpulas del Frente Amplio. Y tú mencionabas, José Luis, hace rato fuera del aire, que tal depende cómo se dispongan las casillas de votación. Sí, claro, por cada estado y cada... Mira, por cada mesa de votación, por cada mesa de votación, humanamente es imposible recibir más de mil votos en una jornada de ocho horas. No se puede, no dan los tiempos. Entonces, nos falta saber todavía, de los 300 distritos electorales, cuántas casillas va a haber por distrito y cuántas mesas de votación por casilla. Para poder saber, hipotéticamente, cuántos votos se pueden humanamente recibir. Y se están retacando en la plataforma, como la gente da su credencial de votar, pueden saber perfectamente dónde están los que están a favor de fulano, sotano, muencano, y se trata de que no gane Xochitl, pues no mandan a dónde están sus seguidores las mesas de votación. Y si algo han hecho bien el PRI y el PAN a lo largo de los últimos 15, 18 años, es tener ese registro, ese padrón, saber dónde están sus votantes, dónde no están sus votantes, dirigir una elección en ese sentido, puede, a ver, uno de ellos, Enrique, Santiago, el que me digas, puede ganar 5 a 1, cuando hoy la percepción es que Xochitl va. Y también la capacidad de mover votantes, porque en una zona urbana, como León, Guanajuato, pues no hay problema, o la Ciudad de México. Pero en un distrito, por ejemplo, mi distrito federal, que tiene la capital de Guanajuato, pero va hasta San Felipe, Torres Mochas, pues, si no pones una caseta de San Felipe, yo dudo cuántos viajen una hora y fracción para ir a una casilla en Guanajuato Capital, por ejemplo... Si, la camioneta, la gasolina, la torta y el refresco no van. Exactamente. Entonces, aquí viene una segunda narrativa que pone en riesgo el proceso del frente, que es, ¿qué va a pasar si de los empadronados, hipotéticamente, con las cifras que hemos mencionado aquí, llegamos a 2 millones, solo votan el 10% o el 15%? ¿Cómo explicar que de todos los empadronados, finalmente quienes cumplieron el 3 de septiembre, de ir a emitir su voto, es el 10 o 15%? Y para 2 millones necesitarían 2 mil mesas, 2 mil casillas. Fíjate. Mínimo. Mínimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quién las paga? ¿En una elección presidencial normal? Las pagan nosotros con nuestros impuestos que le damos a los partidos. Y son 164 mil 500 casillas en una elección promedio normal. Ojo, esto todavía no está definido y apenas está empezando. Y por eso muchos desde el principio dijeron, esto está, hay dados cargados. Pues sí, ahora, si todo sigue también, conforme a las encuestas más recientes, inclusive las que se publicaron este fin de semana, hay que recordar que la elección pesa el 50% y la encuesta el 50%. Entonces, ¿cómo explicar si en la encuesta, por ejemplo, ahorita Xochitl va al frente en las encuestas, ganaste tú en la encuesta, pero perdiste abrumadoramente en la votación. ¿Cómo explicarle a los militantes y no militantes y ciudadanos esa narrativa va a ser, como decía Ruiz Gili, de novelistas? ¿Les importa explicarnos? Se echan un volado, sí, van a hacer una explicación muy ilógica, como acostumbran, en base a sus intereses. Xochitl va a hacer un coraje suponiendo que esto suceda así y se va a romper el frente amplio. Ahora, lo único que están haciendo es que le van a facilitar a Morena tener una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Están tan estúpidos estos líderes partidistas. Que lo que están haciendo, de ser cierto a todo eso, van a dejar que Morena y sus satélites tengan dos terceras partes, en la diputados, en el Senado, ganen un bolón de congresos locales y se hagan todos los cambios que el presidente dijo que va a mandar antes de irse. Y entonces, agárrense, la Suprema Corte, con ministros electos, los jueces electos y el diluvio. ¿El diluvio? El diluvio. Bien, a ver, yo no he oído a ninguno de los, a ninguno de ninguno, decir realmente qué harían en el sector energético. Marcelo es que más propuestas ha dado. Ya dio su propuesta de seguridad, su propuesta de salud, ahora está con su pasaporte violeta. Violeta, bla, 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 ok. Pero los demás, yo no oigo nada. Y este país va a enfrentar problemas en el sector energético, bueno, ya lo está enfrentando y durísimos, pero como que no quieren decir nada, nadie. Fíjate que hay un problema que ya tenemos y que no hemos enfrentado y que es el tema del famoso PM 2.5, que son partículas de 2.5 microgramos por cada metro cúbico de aire. Que son las que se meten a tus pulmones y acaban con tu salud. Todas las entidades federativas, unas más y otras menos, ya México rebasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Eso es un hecho. Entonces, olvídense ya de si por el cambio climático, simplemente por la salud de los mexicanos, ya tenemos que hacer algo. La semana pasada, un país latinoamericano, que es Chile, que lo menciono porque es un país que tiene, digamos, la misma ideología de izquierda que actualmente ostenta oficialmente Morena en México, anunció un programa de descarbonización, un plan nacional de descarbonización. Invitó al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal. Hice un gran evento y se comprometió a cerrar ocho plantas eléctricas que producen el 40% de su electricidad en los próximos dos años. Y aquí es todo lo contrario. Y aquí es todo lo contrario. Aquí lo que hemos visto es más combustible, más uso de carbón y un poco para atenuar la crítica a este tipo de estructuras, se anunció en febrero de este año el Plan Sonora, en donde si todo sale bien, vamos a tener la planta fotovoltaica más grande de América Latina en Puerto Peñasco. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo cual está muy bien, pero una cosa es el Plan Sonora y yo me pregunto cuál es el Plan México. No, el problema es que el Plan Sonora ya no alcanzó en este sexenio. Claro, ya alcanzó. Se termina. Y tú no sabes qué vaya a pasar el próximo día. No, Plan Sonora. No, no, esa era una ocurrencia. Se va para afuera, no lo sabemos. Ah, Guillermo. Sí, porque además, independientemente de la comparación que haces con Chile, aquí seguimos haciendo plantas de ciclo combinado. La ley es muy dura con los particulares que quieren vender energía eléctrica privada, que se puede, se puede, pero no te quiero decir lo que tienes que pasar en la CRE, en la Comisión Federal. Todo se organizó para que no pueda. Para que no, a ver. Para que no suceda. Sí se puede, pero no se puede. Y la verdad... Es posible, pero poco probable. Pero la verdad es que, por ejemplo, viendo números, el ahorro nada más del gasto de energía eléctrica, por ejemplo, las plantas de agua potable de los estados, que son las que más consumen, estás hablando de 20, 30% de ahorro del gasto, más aparte todo lo que implica que no sea... En caso de que no usaran, ¿qué? No, es que le puedes comprar a estos que tienen parques fotovoltaicos, porque la ley lo permite, y el ahorro es del 30% de la factura. Y aparte, no contamina. Ahora, gran parte del país podría ser sonora. Sí, claro. Gran parte del país se presta energía fotovoltaica. No, pues es del centro del país. Bueno, en Guanajuato, San Luis de la Paz, por ejemplo, hay mucha planta fotovoltaica ya al día de hoy. O sea, es un gran potencial. Pero el otro tema es el uso del hidrógeno, que no estamos investigando, y nos lo estamos jugando con el litio, como si las baterías del litio hayan que ser para siempre. Oye, como si sacar el litio de Sonora vaya a ser muy fácil. Exactamente. La miniedad del litio es de las más complicadas, de las más contaminantes, y de las que más agua necesitan. Pregunto, ¿hay agua en Sonora? No. ¿Para procesar tanto litio? Porque es lo que nos dicen. Y además ponen a un imberbe muchachito, que creo que acaba de salir de la escuela, como director de la empresa de litio. Bueno, pero es sobrino de la presidenta del INE, entonces... Ah, claro, sí. Hay explicaciones. Pero ya eran diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Antes eran directamente los hijos, ahora son los sobrinos. Ya no son iguales. Conclusión, José Luis. Llegamos a dar de la fiesta. Necesitamos un tan México, y sin duda estoy convencido que para el 24, este va a ser uno de los grandes temas que no se va a poder evadir en las campañas... Pero nadie le ha entrado a hablar de un asunto. Porque todavía no se puede decir legalmente, hay que esperar los tiempos, dirían los que... Marcelo lo ha hecho, y él ya violó las reglas. Ya dio a conocer... Seguridad, salud... Salud. Pasaporte violeta. Pasaporte violeta. No, faltaría ver si lo van a inhabilitar o no, si tiene consecuencias o no. Que también es un hecho, porque la verdad es que nadie Morena quiere que llegue a Marcelo Abrado. En la parte dura, ¿no? En la parte dura de Morena, muchos ya lo abandonaron, parece, con Adán Augusto, con Claudia. Así está el asunto. Y sin duda eres el más fuerte de los de Morena. Digo, para contender mi opinión, para contender, él sería el mejor. Pero en las encuestas también está... Claudia, igual que Xochitl, hasta arriba, la verdad. Y en una donde estaba arriba Marcelo, ya empataron. Mensajes. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Así los dejó este periodista chayotero, su mismo periodista chayotero, que siempre los ha lavado, ha trabajado para ellos. Ahora se les voltea y ahora los critica como nunca. Y la verdad, ahora sí le doy la razón a lo que dijo. Son una bola de estúpidos estos presidentes de los partidos del PRD, del PRI y del PAN. Porque lo único que están haciendo es cavar su propia tumba. Así que compartan muchísimo esta información para que más personas despierten, se informen, dejen su like, eso es importantísimo y nos vemos hasta la próxima. Chao.